Amigos, hola. El día de hoy vengo a invitarlos nuevamente para que cocinemos juntos. La receta que les quiero proponer hoy ustedes me la han pedido mucho. En realidad son dos recetas que vamos a hacer. Vamos a preparar unas deliciosas papas rústicas con suero costeño. Entonces, no más chachara. Vamos a ponernos el delantal y a cocinar juntos. En la descripción del vídeo les voy a dejar la lista completa con todos los ingredientes. Este procedimiento de verdad que es muy sencillo. Entonces, una olla lo suficientemente grande para que quepa la leche o la cantidad de suero que queramos preparar. Yo les recomendaría hacer bastante porque esto lo podemos guardar en la nevera y ahí nos va a durar mucho tiempo y esto es muy delicioso. Entonces, agregamos nuestros 2 litros de leche. Ahora tenemos que estar muy pendientes porque nuestra leche no puede hervir. Es decir, tenemos que estar pendientes. Cuando veamos que va a hervir, vamos a agregar el vinagre. Cuando la leche esté a unos 80 grados de temperatura, cuando vemos que ya empezó a humear y que ya hay unas burbujitas alrededor, es el momento de poner nuestro vinagre. Recuerden que son 60 miligramos o 6 cucharadas soperas. Vamos a revolverlo muy bien. Miren lo que está sucediendo en este momento. Eso debe suceder. Lo revolvemos. Y ahora simplemente apagamos el fuego y lo dejamos reposar allí durante 5 minutos. Como se dieron cuenta, en esta ocasión no le di el tiempo que estuvo la leche en el fogón. Lo hice a propósito porque tenemos que estar muy pendientes de ver esos signos de que ya va a empezar a hervir y los fuegos son muy distintos. Entonces no quiero que se le friegue la leche o que empiece a hervir. Entonces, por eso, vamos a hacerlo de esta manera. Y transcurridos 5 minutos, vamos a colar o a tamizar nuestro suero. Paradójicamente, lo que vamos a hacer es eliminar el suero y vamos a rescatar la crema. Lo que quedó de la crema que se separó por acción del vinagre. Entonces, vamos a irlo colando. Como pueden ver acá, esta fue la parte cremosa o sólida que extrajimos de nuestra leche. Esto es lo que en realidad se llama el suero. Esto es de gran alimento para los, sobre todo para los cerdos. Si estamos en el campo y se lo podemos dar a los cerdos, fabuloso. Yo pues tengo que desecharlo. Ahora vamos a seguir con el proceso. Ahora vamos a licuar el suero. Vamos a colocarlo en la licuadora en su totalidad y le vamos a agregar un poco de leche. De la cantidad de leche que le pongamos el adicionemos en este momento va a ser la densidad. Si lo queremos más espeso, como lo llaman en la costa Atoyaway, entonces le ponemos poca leche. Si lo queremos un poco más líquido, entonces le ponemos menos leche. De todas maneras, hay que agregarle algo de leche para que se pueda licuar. Debemos licuarlo muy bien para que quede con esta textura cremosa. Como les digo, la cantidad de leche es a gusto. Y ahora solo queda por ponerle sal al gusto. Yo voy a ir tanteando. Le voy a echar una cucharadita, media cucharadita inicialmente y lo revuelvo muy bien. Bueno, revolvemos muy bien la sal. Acá está nuestro suero. Esta es la base del suero. Cuando lo estamos licuando, le podemos poner ají, jalapeños, bueno, en fin, y darle algún sabor. Como les dije, lo podemos guardar en un recipiente, en un frasco con tapa o en un recipiente plástico con tapa y lo podemos conservar en la nevera por muchos días. A mí nunca me falta mi buen tarro con suero porque se lo pongo a todo. Inclusive, un arroz con suero ya es otra cosa. Y si el arroz está pegado, lo que llamamos el cucayo, ni que se diga. Bueno, entonces continuemos ahora con las papas rústicas. Lo primero que vamos a hacer es lavar muy bien nuestras papas. Incluso con una esponja con la que lavamos los platos, vamos a lavarlas muy bien. Y ahora con un cuchillo de oficio, un cuchillo pequeño, vamos a quitarle las partes negritas que le puedan haber quedado, las imperfecciones. Solamente le vamos a retirar esas partecitas. De resto, le vamos a dejar toda la piel. Y ahora que nuestras papas están perfectamente limpias, vamos a partirlas en gajos rústicos. La forma de partirlas es la siguiente. Sacamos una tajada inicialmente, luego la que nos queda la partimos en dos y vamos a cortarla con el cuchillo al sesgo para que nos queden en forma triangulares. Entonces una hacia la derecha, otra hacia la izquierda. Volvemos a la derecha y luego a la izquierda. Entonces nos van a quedar unas papas triangulares. Colocamos nuestras papas en un recipiente, en un bowl y les agregamos aceite de oliva, un buen chorro de aceite. Yo le voy a poner, como les digo, aceite de oliva. Preferiría ponerles aceite de marraga porque es tan sano como el aceite de oliva, pero no tengo en este momento. Entonces un buen chorro de aceite de oliva. Luego vamos a ponerles un poco de paprika. Luego les vamos a poner orégano. romero, romero, albahaca y tomillo. Le agregamos dos pellizcos de sal y vamos a terminar con pimienta negra. La voy a moler en este momento. Y ahora metemos la mano. Vamos a masajear muy bien nuestras papas. que nos queden todas impregnadas de todas estas deliciosas especies que le pusimos, de la sal, la pimienta, el aceite. Estos son unas papas rústicas. Ahora vamos a dorarlas. ¿Dónde? En un horno. En una bandeja de un horno. Las ponemos en el horno y las doramos. Esperemos que estén doraditas, blanditas y listo. O en la air fryer. Simplemente las ponemos en la air fryer. 200 grados, 20 minutos y listo. Yo en esta ocasión voy a hacerlas en mi famosa sartén. Entonces, simplemente prendo la candela a fuego alto inicialmente. Luego le vamos a bajar el fuego a fuego mínimo. Pero vamos a ponerlas a fuego alto inicialmente. Y agregamos nuestras papas. Le echamos todo ese aceite que tiene allí. Y las regamos muy bien. Que nos queden allí bien regaditas en el fondo. Una vez que empiezan a hacer ese sonido, entonces lo que vamos a hacer es bajar el fuego a fuego medio y las vamos a tapar. Durante todo el proceso hay que estar muy pendientes y estarlas revolviendo para que se doren por todos lados. Ya les voy a mostrar. Han transcurrido 11 minutos desde que tapamos nuestra olla. Vamos a destaparlas ahora. Vamos a darle vuelta, un poco de vuelta a nuestras papas. Cuando las tapamos lo que hacemos es que en el interior se forme como un ornito y se vayan ablandando interiormente. Y ahora las vamos a dejar destapadas. 35 minutos. 35 minutos en total llevan nuestras papas al fuego. Los 10 primeros minutos estuvieron tapadas. Las pueden dejar 15 minutos tapadas tranquilamente y 35 al final. Ya están perfectamente blanditas. Así van nuestras papas. Ya vamos a venir a servirlas. Ya vamos a venir a servirlas. Amigos, aquí están este par de delicias. Papas rústicas y suero costeño. te digo la verdad yo no soy tan papero pero unas papas rústicas nunca las perdono porque son deliciosas son suaves y con un sabor muy intenso que es lo que me parece a mí agradable de las papas rústicas que voy a probar ustedes saben que no me quedo sin probar entonces a ver echémosle mano a ésta y pongámosle claro que sí su buena porción de suero pues señor perdónenme pero este par son el matrimonio perfecto ustedes estas papas le sirven para acompañar cualquier plato yo las hice en el filet mignon que se los dejo acá y todos me pedían que les enseñara a hacer las papas rústicas y en las carimañolas que también se las dejo en la esquinita me pedían que les enseñara a hacer el suero entonces aquí están además que se complementan perfectamente bien y acompañan cualquier comida a mí no me queda más sino decirles que si no se han suscrito a este canal por favor haganlo en este momento regalen un like déjenme un comentario que me ayudan mucho activa en la campanita y por favor exploren el botón que está aquí abajo que dice unirse yo en la descripción del vídeo les voy a dejar el link de juvenia donde pueden encontrar todos los productos de victorinoz y recuerden tenemos una cita aquí todos los viernes a las 5 y 30 para que cocinemos juntos nos vemos en la próxima chao